La Fiscalía Especializada La Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y Razones de Género Social giró oficios al área de servicios periciales para realizar los peritajes de criminalística de campo, dactiloscopia y necropsia. La Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y Razones de Género inició la carpeta de investigación 1361-2018, por el delito de feminicidio en agravio de la menor de edad, de identidad reservada, y en contra de quién o quiénes resulten autores o participes del hecho criminal. Además añadió que en virtud de atender el principio superior del menor y el respeto a las víctimas indirectas, actuará con sigilo en el avance de la investigación y la información recabada con relación al hallazgo del cuerpo. La investigación establece que el crimen se reportó al número de emergencias 911, a las 11.35 horas de este jueves, que se localizó el cuerpo en un pasillo de una escuela primaria, ubicada en la avenida 20 y calle 88 de la colonia Colosio, del municipio de Solidaridad. ¡Suscríbete al canal!